Sí, efectivamente, nos da relevancia, bueno, en principio este accidente diario posterior traslado por acción al artículo 109 del ley 10.26, el conductor del vehículo, ¿no? Esto se da en las primeras horas del día domingo, 24, alrededor de las 5.30 horas, donde se toma conocimiento que un automóvil marca Peugeot 206, color gris, conducido por una persona de sexo masculino, mayor de edad, de 26 años, domiciliaria en la localidad de Las Carrices, en circunstancia en que se desplazaba por lo que es Avenida Buenos Aires o Ruta Nacional de 68, luego de realizar una maniobra o de intentar inspirar el gobierno de julio, un pacto contra un local comercial ubicado ahí en esa intersección de calles, ingresando e incrustándose en el interior mismo. Este es un local comercial de jubro-construcción. Bueno, desde el punto de vista de inversiones, podría decir que el conductor existió a la mano de Dios, ¿no? Dado que el conductor solamente resultó con escorregaciones negras en la izquierda derecha. Independientemente de eso, a posterior se le practicó en el lugar, por parte del personal del área de tránsito municipal, el test de Alcooleña, el cual arrojó resultados positivos para la presencia de alcohol en sangre, por lo que fue trasladado a sede policial y se iniciaron actuaciones sumariales por disposición de jueces de falta, por una instalación al artículo 109 del Código de Comunidad Ciudadana, de decir, la conducción a esta obligación, procediéndose también al secuestro de robados. En cuanto a lo que normalmente me puede llegar a preguntar a usted, ¿quién va a responder por los gastos, daños y todo eso? Es una cuestión civil. Eso estuvieron hablando ya las partes cargadas o propietarias del local con la parte del chico este y algunos familiares que quedaron en el lugar. Eso es independiente de la parte penal y de las actuaciones que puedan llevar a cabo el policial. Bien. Claramente pierde el control por el alcohol en sangre que llevaba este joven, ¿no? A ver, ¿era mucho lo que tenía en sangre? Digo positivo, para mí también que no voy a dar la cantidad, por una cuestión de que existió seguramente un litigio civil. Por ahí es un dato que si se expone públicamente, al menos desde el sede policial, puede llegar a entorpecer alguna disposición legal, ¿me entiendes? En este parte, porque en otros lo han dado. Sí, en este caso, en este caso, en este caso. En este caso, punto. Digo positivo para el colinzano. Bien. Lo que hemos visto, por ejemplo, anoche que había un seguridad cuidando el hogar, porque, bueno, habían tratado de cuidar lo más posible, por lo menos hasta llegar el lunes, hasta hoy, la empresa. Pero, bueno, los dueños se hicieron presentes. ¿Cómo fue el...? Ustedes le tuvieron que comunicar todo esto. Sí, no, en un primer momento se le comunicó desde el policial, solicitó la presencia del propietario del lugar, el cual en un primer momento se hizo presente del lugar. Y, bueno, sí, obviamente, ellos han tomado las medidas o los recaudos necesarios a fin de evitar, de dejar el local expuesto, independientemente de que se produjo lo que fue el patrullaje en el sector, que han tomado las medidas o los recaudos necesarios, como dije anteriormente, a fin de evitar que algún oportunista, viendo que el que se encontraba roto en lo que es la parte lateral libreada, pudiese ingresar con otro instante. Y es como dice usted, ¿no? Estuvo la mano de Dios, porque si hubiera habido una persona o algún peatón que cruzaba de una calle a otra, digo, puede haber sido otra el relato hoy, lunes. Sí, por suerte, sí, gracias a Dios, no pasó mayores en este instante. Bien, ¿cuál es el nombre de la cara, cómo quedó caratulado el caso? No, 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 a ver, para legalmente, desde el punto de vista policial, es una infracción al artículo 109 de la ley 10.326 del Código de Convivencia, que es conducida a un Estado unidad. Bien, sí, con importantes daños. No, 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 legalmente el daño va por el lado civil. Bien, bueno, bien, bien, bien. ¿Algo más para resaltar de lo que fue el fin de semana, que, digamos, ha sido muy tranquilo, ¿no?, según lo que se informó en el grupo de prensa? Hasta ahora no hemos tenido novedades de mayor relevancia. A modo informativo, bueno, como se informó el día viernes, decir que en horas de la mañana del día viernes se llevó a cabo en relación, bueno, a un hecho que había sido denunciado con fecha 10 de enero, un hecho de hurto donde había resultado significado un comercio local de prenda de ropa por el hurto de varias prendas de las tiendas femeninas, donde, teóricamente, el grupo de menores había ingresado y había sustraído las mismas. El día viernes próximo pasado, en horas de la mañana, se llevaron a cabo dos allanamientos en la localidad del Cabrera, donde se procedió al recurso de varias prendas de la firma hasta nada es el hecho que se investigaba. Bien, bien. Bueno, resaltar un poco así el trabajo de la... como siempre lo hacemos, ¿no?, y usted también lo ha hecho en reiteradas oportunidades, el Departamento de Investigación, que hace un trabajo impecable, ¿no?, para tratar de establecer quiénes son... quiénes fueron los autores, ¿no?, de este robo. Exactamente, tanto de la Comisaría Local como del área de robo y hurto, de investigaciones, se trata de trabajar a destazo todos los días para tratar de dar una respuesta. Muchas veces por ahí demora un poco más, un poco menos, pero el trabajo se hace. Así es. Ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos y contarle a la gente, bueno, lo ha acontecido a nivel policial. Muchas gracias, buen día. Por favor, que tengan muy buenos días. Bueno, la palabra del subcomisario Luciano Audero a esta hora de la mañana, 8 o 12 minutos, hablando a los micrófonos del programa Mañana de Radio. Gracias. Gracias.